Amigos, continuamos con Julián LeBarón. Hemos conversado sobre uno de los conflictos que ha padecido justamente ahí en Chihuahua, donde viven los LeBarón. Pero algo que sucedió, por supuesto, que fue una verdaderamente catástrofe para todo el país, para el mundo, fue el asesinato de nueve miembros de su familia, entre ellos seis niños, todas mujeres y niñas. ¿Cómo va esta situación de esclarecimiento en este tema? Porque se dijeron muchísimas cosas, incluso se trató de confundir a la opinión pública con lo que pasó ahí. Y es algo que el país tiene que saber y tiene que verdaderamente esclarecer. Para tener claridad sobre cuál es la verdad. Porque esto fue totalmente, no tiene nombre lo que sucedió ahí. Y dijeron que tal vez fue una confusión de parte de criminales que querían atacar a otros criminales. Pero también tenemos el antecedente de agresiones políticas, de prácticamente una evidencia de una inversión a grupos de choque para ir a afectar anímicamente y, por supuesto, amedrentar para que se retire una familia de su propiedad. Hay una serie de signos de injusticias, de persecución política, de violencia. ¿Qué es lo que pasó con este tema? ¿Tú cómo lo encuadras en todo esto que ha venido sucediendo con los LeBarón? No sabemos. Lo que sí me queda muy claro es que no sabemos con certeza cuáles eran los motivos. Por un lado, los que están detenidos dicen que ellos, los de Chihuahua, el cártel en Chihuahua, querían agredir al cártel en Sonora. Y que esas niñas pasaron por ahí cuando dos grupos se iban a matar entre ellos. Pero es un tema muy complejo porque fueron dos distintas agresiones y separadas a 18 kilómetros. O sea, las dos camionetas de las que estuvieron arriba del cerro, de mi prima Ronita, que estuvo más abajo. Entonces, pues una equivocación de ese tamaño es bastante difícil de aceptar. Pero es posible, ¿no? Estas personas se drogan y uno nunca sabe con certeza qué es lo que pasó. Pero yo creo que ya nos está quedando más claro quiénes eran los responsables. Y esperemos que sean detenidos y que de ellos salga la información de los motivos. ¿Cómo se dio que tú fuiste el primero en llegar a la escena del crimen? Pues te voy a decir. Me hablaron desde Sonora y yo estaba en la ciudad de Chihuahua para decirme, oye, pues esto pasó. Entonces yo me comuniqué de inmediato con el delegado de las Fuerzas Federales en el Estado de Chihuahua, de la Policía Federal, que se llama Teófilo Gutiérrez, el comandante Teófilo. Y le dije, oye, pues esto pasó y necesitamos un helicóptero en cuanto antes. Hay niños por seguro muertos y otros heridos y necesitamos ayuda inmediata. Y en la comunidad de nosotros, pues muchos hombres fuimos con algunas Fuerzas Federales y nos fuimos de inmediato para ver qué podíamos hacer para ayudar. Y como los federales no sabían el camino, pues yo era el que iba mero enfrente diciéndoles por dónde estaba la ruta para llegar a Sonora. Y esa es la manera que yo fui el primero en llegar. Inclusive yo fui el que salvé a una bebé que ya tenía más de ocho horas que habían asesinado a su mamá. Oye, esta bebé se llama Fe, ¿verdad? Feith. Sí, sí, Feith. Fíjate, y sobrevive. Es un caso de un milagro divino totalmente. Sí, la verdad es que en la sillita de plástico donde ella iba sentada le tocaron tres disparos. A mis primas les dispararon más de tres mil disparos. Y esa niña fue un milagro de Dios que ella sobrevivió. Ni siquiera, creo que tenía un raspón de un disparo aquí en la frente donde pasó pues casi rozándole nomás tantito uno de los disparos. Es una historia increíble verdaderamente y más porque la bautizan con el nombre de Fe. Sí, la verdad. No sé si tú sabes por qué le pusieron ese nombre. No, no tengo idea. Digo, mi primo Tyler es muy querido en la comunidad y él ahora está solo con sus otros hijos porque le mataron a su esposa y a la mamá de la niña, pero ella tenía siete niños. Entonces ahora mi primo se quedó con los siete niños y sin su esposa. ¿Y a qué hora se ubican que fue el tiempo donde se da la masacre? A mí me hablaron por teléfono como a las once de la mañana y yo tengo el registro de mi teléfono donde tomé fotos de lo que había pasado a las siete y media de la noche. Y nosotros hablamos. Yo personalmente le hablé a mi hermano para que él le hablara a la fiscalía del estado de Chihuahua, de la fiscalía de Sonora para que mandaran gente, para que nos apoyaran, para que vinieran lo más pronto posible. Y el estado de Chihuahua jamás llegó a esa escena del crimen. Hay una complicidad. Fíjate. Oye, ¿y ya te recibió el presidente López Obrador? Sí, estuvimos con él en tres diferentes ocasiones. No más que en la marcha de Cuernavaca, pues queríamos presentarle con algunas informaciones y en esa ocasión no quiso recibirnos por temas, yo creo que de investidura presidencial. Así nos dijo, que era por no manchar la investidura presidencial. No sé a qué se refería en específico. ¿Y cómo fue el trato en esas reuniones? Muy respetuoso, o sea, él fue hasta la mora a estar con las víctimas, cosa que jamás ha hecho Javier Corral. Inclusive la gobernadora de Sonora también. Ella llegó a los funerales para darle pésame. Y bueno, pues ya eso pasó. Oye, ¿pero qué pasa con Javier? O sea, ¿se está escondiendo? No lo sé, fíjate, yo tenía muy buena opinión de él. Esta es una cuestión más allá política de solidaridad humana, familiar, como mexicano. Yo no sé cuáles sean sus intenciones y no puedo decir por él, pero la verdad es que estoy asciado el actuar de él como gobernador. Y yo creo que la mayoría de los chihuahuenses en Chihuahua le dicen el gober huevón. Fíjate, ¿cuál es el avance en este caso? Después de que ya te reuniste con autoridades federales, que incluso hubo un debate por si apoya las autoridades norteamericanas para que reforzaran un programa de protección, de progreso, de salvaguardar la seguridad pública en ese lugar. ¿Cuál es el estatus en este momento? Pues no estoy seguro, pero yo creo que la mayoría de las víctimas en el momento que están siendo agredidas, pues no les importa de dónde viene la protección. Lo que queremos todos los mexicanos es seguridad. Y yo creo que eso es una responsabilidad de todos nosotros. Y creo que tenemos que empezar a unirnos en ese tema, porque estamos tan divididos con estas estupideces de la democracia electoral, donde vamos como sonámbulos analfabetas a participar en las elecciones cada seis años y nos vamos con la finta, que es la única responsabilidad social que tenemos, siendo que el país se nos está cayendo a pedazos. Y yo creo que a todos nos toca, en parte, participar y arriesgarnos y pagar un precio para que se respete la vida y que se respete la propiedad. Y cualquier sociedad que no hace valer la vida está destinado eventualmente a perder toda su libertad. Y poco a poco vamos por ese camino, porque no nos hemos puesto las pilas como ciudadanos. Sí. Vamos a una breve pausa, Julián LeBarón, y regresamos para cerrar el programa contigo aquí en Opinio de Mi Libertad. Volvemos. ¡Gracias!